Excelente, entonces yo voy a empezar el webinar y puedes dejar unos 15 segundos, apagas la música y entra María Camila. Gracias por ver el video. Muy buenos días a todos y muy bienvenidos a este webinar de cómo planificamos la acción climática en ciudades, elementos claves a considerar, que es el segundo de nuestra serie de acción climática en ciudades en América Latina y el Caribe. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la red de ciudades del BID y me complace abrir este espacio de intercambio de conocimiento sobre los desafíos y oportunidades y recomendaciones asociadas a la acción climática en las ciudades de la región. Antes de comenzar, quiero recordarles que este webinar se llevará principalmente a cabo en español, pero que lo pueden escuchar en portugués o en inglés, haciendo uso del botón que tienen en la parte de abajo para seleccionar el idioma de su preferencia. También quisiera recordarles que en caso de tener alguna pregunta para los panelistas, la pueden incluir en la sección de preguntas y respuestas Q&A en Zoom y por supuesto, además, esta grabación de este webinar de hoy, así como los anteriores y los próximos, los pueden encontrar en el link de nuestro chat en el canal del BID a partir de la próxima semana. Para quienes recién se nos unen, la red de ciudades del BID es una plataforma de cooperación regional que busca facilitar el intercambio de conocimiento, soluciones y buenas prácticas entre ciudades de América Latina y el Caribe. Dada la naturaleza multisectorial del desarrollo urbano, la red genera oportunidades de diálogo entre diferentes actores, del sector público, privado, académico, en más de 250 ciudades que hacen parte de la red, así como aprovechar los diferentes sectores de conocimiento del banco. De esta manera, nosotros buscamos contribuir al fortalecimiento del liderazgo en la gestión urbana, a la construcción de capacidades para los funcionarios municipales y a la promoción del trabajo sinérgico con instituciones aliadas. Para obtener más información o inscribir su ciudadana en la red, pueden ir al link que estamos poniendo en el chat para poder recibir la información que nosotros estamos enviando permanentemente. Entonces, antes de empezar y ya entrar en materia, simplemente quisiera mencionar que ya hemos llevado a cabo la serie de seguridad alimentaria que empezamos en junio, la desarrollo orientado al transporte que también iniciamos en agosto y esta de acción climática que estamos llevando a cabo ahora. Tendremos una serie más, que es la serie de salud y ciudad, que iniciaremos en el mes de octubre. Para participar en esta serie, simplemente lo mismo, se pueden inscribir en el link que estamos compartiendo para que les llegue toda la información que tenemos. Además, pueden encontrar las grabaciones de los webinars anteriores en nuestro canal de YouTube del Banco y también los blogs en donde están los principales temas abordados en la plataforma de Ciudades Sostenibles del BIDO. Bueno, pues complementando la serie de hoy, la serie de Acción Climática y Ciudades, quisiera también invitarlos a, si tienen interés, a descargar la publicación del BIDO, Acción Climática y Acuerdo de París, el rol de las ciudades en América Latina y el Caribe, que busca apoyar a las ciudades y a los actores subnacionales a comprender los desafíos del cambio climático y cómo abordarlos a fortalecer los temas de desarrollo sostenible y del entorno construido. Mejorar la coordinación multinivel, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno e integrar los compromisos de los gobiernos locales hacia el logro de los objetivos climáticos nacionales y globales. Aquí está la publicación disponible por quienes tienen interés en ella. Entonces, vamos a este webinar de hoy que hace parte de la serie completa de Acción Climática en Ciudades. Les recuerdo que el webinar anterior, que fue el 20 de septiembre, y fue el primer webinar de la serie que está en el canal, en el que abordamos cómo el cambio climático está afectando a nuestras ciudades y distintas alternativas que están explorando los gobiernos locales frente a este desafío. Hoy nos concentraremos más en la importancia de la planificación climática. Y el próximo miércoles hablaremos un poco sobre la implementación que se está dando en las ciudades de la región. Bueno, pues ahora, sin más, empecemos a hablar sobre el webinar de hoy sobre planificación climática en ciudades. El desarrollo de los planes de acción climática en las ciudades es un proceso fundamental para abordar el cambio climático. Los elementos claves para planificar la acción climática en ciudades incluyen desde el desarrollo de diagnósticos claros y el establecimiento de metas de emisiones, hasta cómo abordar la resiliencia a los riesgos climáticos. Esto abarca elementos de inclusividad, beneficios sociales, beneficios medioambientales, económicos, así como el establecimiento de una estructura de gobernanza y colaboración clara para el cumplimiento de los objetivos establecidos. Para lograrlo es necesario planear. Planear las acciones que vamos a hacer para que esto esté basado en ciencia, por supuesto, y en los mejores elementos e instrumentos que podamos tener para medirlos. Esto significa que las ciudades deben conocer y comprender de forma detallada las emisiones de gases de efecto invernadero de su ciudad. Es decir, que es necesario medir los gases de efecto invernadero. Esto se consigue a través de inventarios precisos que proporcionan datos para establecer cuáles son esos objetivos de reducción de emisiones y evaluar el proceso a lo largo del tiempo. Durante la sesión de hoy exploraremos los desafíos y oportunidades que enfrentan las ciudades al incorporar la acción climática en su planificación urbana a través de casos prácticos. Vamos a escuchar a ICLEI, a la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, la ciudad de Bucaramanga y la ciudad de Joao Pessoa de Brasil. Además, discutiremos la importancia de efectuar una clara planificación basada en crear una planificación que sea capaz de contribuir a la lucha al cambio climático. Entonces, los participantes que hoy nos acompañan, los he mencionado, las organizaciones que vamos a tener a ICLEI y a la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático. Tenemos a Alejandro González, que es el director de ICLEI Colombia, y tenemos a Ricardo Bertolino, director ejecutivo de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, y que además es presidente en asociación civil de la Red de Acción Climática. Esta sesión estará moderada por Clementín Tibular, quien es especialista senior del sector de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco, nuestra colega, muy bienvenida Clementín, y posteriormente en el conversatorio abordaremos temas claves sobre los desafíos y oportunidades que implican para las ciudades, escuchando a los líderes de las ciudades. Y aquí tenemos el gusto también de contar con Juan Carlos Cárdenas, quien es el alcalde de Bucaramanga, y con Cicero Lucena, que es el alcalde o prefeito de Joao Pessoa en Brasil. Bucaramanga es en Colombia, Joao Pessoa es en Brasil, y esperamos tener una muy fructífera discusión el día de hoy con ellos. Muy bienvenidos a todos nuestros panelistas. Y antes de empezar, tal vez me gustaría que fuéramos al Mentimer muy rápidamente para poder conocer un poquito más de ustedes, quienes nos acompañan hoy, y nos cuenten a qué sector pertenecen, y posteriormente, hoy sí que es clave, dado que vamos a hablar de la acción climática, que también nos cuenten en qué ciudad viven. Entonces, la primera que vamos a arrancar es a qué sector pertenece, si está en el sector público, local, nacional, sector privado, sociedad civil, academia o ONG, invitarlos a escanear el Mentimeter en la pantalla para que nos puedan ir contando y sepamos con mucha mayor claridad, y sobre todo nuestros panelistas también sepan para la manera de responder sus preguntas. Así que los invito a escanear, a ser parte proactiva de este webinar, no solamente desde este lado, sino también que ustedes nos cuenten un poquito de ustedes. Bueno, muy bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta, ¿en qué ciudad estás? Por favor que nos cuenten la ciudad, el Mentimeter, por favor. en qué ciudad están conectados. Bueno, parecen de muchas partes de América Latina y Brasil, Colombia, Colombia, Perú, Barcelona. Bueno, muy interesante sentir y saber que hay tantas personas de diferentes lugares y que podemos aprender de las experiencias de todos. Ahora, sin más, quisiera preguntarles una pregunta para empezar, ya entrando en materia, y es si su ciudad cuenta con un plan de acción climática, si saben si su ciudad tiene un plan de acción climática. ¿Tienen, no tienen, no saben? ¿Tienen? Wow. Bueno. Pues vamos a escuchar la importancia que tiene la planeación y por qué es importante tener un plan de acción climática y para qué nos sirve. Así que con estas respuestas, sin más, quisiera darle la palabra y la más cordial bienvenida a Clementín, quien es especialista del sector de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano y será nuestra moderadora el día de hoy. Muchas gracias, Clementín, de nuevo. Gracias. A vos, María Camila. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Antes de todo, bueno, deseo la bienvenida a todas y todos a nuestro webinar de hoy sobre cómo planificar la acción climática en ciudades. Mi nombre es Clementín, soy especialista de vivienda y desarrollo urbano en el BID y les estoy hablando desde nuestra representación en Brasil. Como lo introdujo rápidamente María Camila, hoy tendremos tres momentos en nuestro webinar. Primero, la presentación de casos concretos donde la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático y CLEI Colombia nos compartirán sobre la relevancia de contar con un plan de acción climática que emplee una base científica y que se basé en diagnósticos detallados como los inventarios de gases de efecto invernadero para poder orientar la planificación climática de las ciudades. Y ahí podremos hablar de algunos de los elementos claves de tal planes que María Camila citó también como las metas de neutralidad de emisiones, el tema de adaptación y resiliencia frente a riesgos climáticos, la participación de la comunidad, la estructura de gobernanza de estos planes, entre otros. Después, en un segundo momento, hablaremos específicamente de los desafíos que enfrentan los líderes de las ciudades en este proceso de planificación de acción climática. A través de una charla con el alcalde de Bucaramanga, en Colombia, donde fue recientemente aprobado un inventario de gases, y el alcalde de João Pessoa, en Brasil, donde fue recientemente aprobado el plan municipal de acción climática. Ambos casos con el apoyo del PIB. Después, en un tercer momento, tendremos un espacio para contestar a algunas preguntas suyas. Eso es un poco nuestro plan para hoy, y sin más tardar voy a pasar la palabra a nuestro primer invitado, Ricardo Bertolino. Es director ejecutivo de la RAMCC, la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, y también es presidente de la Asociación Civil Red de Acción Climática. Ricardo, por favor, un gusto tenerte acá. Hola, Clementina. Buenos días. Buenos días a todos. Y, bueno, muchísimas gracias por esta invitación, donde veo que la cantidad de participantes es impresionante. y de muchísimas ciudades. Así que, bueno, muchas gracias. ¿Qué, comienzo? Sí, Ricardo. Adelante. The floor is yours. Bueno, contarles un poco en estos 12 minutitos que tengo, un poco qué es lo que hacemos desde la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, en todo lo que tiene que ver la planificación climática. Nosotros, básicamente, somos una red que surgió hace 13 años y que surgió de dos municipalidades pequeñas del país y hoy estamos presentes en, o sea, son integrantes de la red 281 municipalidades que trabajamos coordinadamente. estamos adheridos, por supuesto, al Pacto Mundial de Alcaldes. La red argentina es la coordinadora nacional del Pacto Mundial de Alcaldes. Por lo tanto, compartimos una metodología común a todos los municipios del mundo y no todos los 281 municipalidades son parte del Pacto Mundial porque en Argentina nos hemos dado la estrategia que para ingresar al pacto el municipio tiene que tener el inventario de gases de efecto inmanadero realizado. Por lo tanto, bueno, somos en ese sentido bastante exigentes en cuanto a la participación activa en el Pacto Global de Alcaldes. Gracias. Tenemos una serie de socios que venimos cosechando y compartiendo y pensando juntos desde hace bastante tiempo y la red tiene una secretaría ejecutiva que funciona, somos 30 profesionales que estamos alojados en la ciudad de Rosario desde donde acompañamos a estas más de 280 municipalidades en el armado de su planificación climática y para esto contamos con una importante cantidad de socios desde la Agencia de Energía de Portugal, la red de comunas suecas, bueno, distintos organismos como el PNUD y demás que acompañan este proceso que, insisto, la planificación climática es financiada por cada municipio que paga una membresía en la red, pero los socios nos ayudan a complementar los recursos que los municipios otorgan al tema de la planificación climática. Y como antes dije, hay municipios que desde hace 13 años, o sea que han pasado ya varias gestiones y siguen participando activamente en la red y han tomado la planificación climática como uno de los ejes de la gestión municipal. Nosotros además de la planificación climática que realizamos en los municipios a veces se torna un poco árida, entonces teniendo el marco de la carbono neutralidad, acompañamos con una serie de programas específicos a la planificación climática que por ejemplo es la campaña de arbolado y residuos recuperados, cada municipio va registrando plantación de árboles, por ejemplo el año pasado en conjunto hemos plantado 205.000 árboles, suben las plantaciones con las fotos y demás y vamos sumando los árboles plantados en cada municipio y vamos logrando que algunas empresas financien árboles para que los municipios puedan utilizar. Luego tenemos permanentes campañas de capacitación en todos los temas, ahora estamos lanzando el mes que viene la campaña de una capacitación de cuatro semanas en todo lo que es la preparación a las olas de calor, que sabemos que se van a profundizar en todo el mundo, y entonces bueno, hay que hablar de refugios climáticos y demás, son todas capacitaciones que los municipios le cuentan a otros municipios. Y cuando no tenemos ejemplos nacionales buscamos ejemplos del exterior, como en esta que vamos a utilizar información que nos van a brindar municipios portugueses y de otros países. También para la planificación climática consideramos que es fundamental la incorporación del sector privado y por eso hemos desarrollado una huella de carbono del sector privado que denominamos ALPA, la realiza la red de municipios, pero el 20% de lo que les cobramos al sector privado se invierte en obras municipales y de esta manera, además de acompañar el objetivo de carbono neutralidad de los municipios, involucramos al sector privado para que reduzca sus emisiones y financie obras municipales como paneles solares en hogares de ancianos, triciclos para recolectores informales, trabajamos con hospitales, bueno, todo esto es financiado dentro de la planificación climática, tiene que estar y el sector privado es el que financia. Después tenemos una red de 510 emprendedores verdes que tienen un sello de compromiso hacia la carbono neutralidad y que queremos que sean de alguna manera proveedores de los municipios, por eso estamos trabajando con los municipios en las ordenanzas de compras públicas sustentables, tratando de que se compre toda la producción local en cada municipio, por ordenanza municipal, y finalmente, bueno, trabajamos en todas las que son las alianzas internacionales. ¿Qué es una planificación climática? Bueno, tenemos un documento guía, nosotros cada municipio que se suma a la red tiene la obligación de hacer su planificación climática, no todos han terminado aún su planificación climática, pero andamos cerca de los 100 que vienen realizando, algunos ya tienen planificación climática que han evaluado, y he hecho un seguimiento de más de 8 o 9 años, donde todos los años presentan su inventario y van demostrando cómo reducen sus emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al año anterior, pero siempre utilizando el año base, que es el primer año que realizan la planificación climática. Y ahí se establece una hoja de ruta donde tienen que trabajar en el aumento de la resiliencia y en la cantidad de acciones que van a llevar adelante y que se van a evaluar a fin de año. Estas acciones de planificación, cada una tiene el impacto que causará en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y también en el aumento de la resiliencia. Como saben, trabajamos en dos rutas, tenemos dos equipos dentro de la oficina, el equipo que trabaja todo el tema de mitigación y el equipo que trabaja en el área de adaptación. En el tema de mitigación, básicamente trabajamos en los inventarios, consideramos tanto la movilidad, residuos, los seis temas, los seis sectores que son fijados por la metodología, son los que definimos con los actores locales. Tengo que aclarar que nosotros hacemos capacitaciones que semanalmente llamamos a cada municipio y le preguntamos cómo van llenando sus planificaciones. O sea que tenemos un contacto de forma virtual, permanente con cada uno de los municipios que están haciendo su planificación climática y nuestra función es capacitar a un gestor local que sea el que pueda luego al año siguiente hacerlo con mucha menor dependencia de la primera capacitación y del primer inventario de gases de efecto invernadero y planificación climática. Siempre se toma las medidas a partir del año base, no las que hicieron los años anteriores, y a partir de ese año base y cuál es la proyección al año 2030. O sea que si empezamos este año un inventario, bueno, recién todo lo que hizo anteriormente no está considerado dentro de la planificación climática. Y como antes planteé, pueden ser iniciativas públicas o privadas. Como ustedes saben, lo que hay que hacer primero en este año base es una evaluación de qué es lo que pasaría si el municipio no hace nada al año 2030. Entonces, bueno, juntos trabajamos en esto y vemos dentro de lo que es cada uno de los sectores cuánto es lo que emitiría en gases de efecto invernadero de no hacer nada. Y este es el inventario que se presenta en un escenario BAU. Pero, por otro lado, si nosotros fijamos emisiones basadas con una meta basada en la ciencia, alineada al Acuerdo de París, con un aumento de la temperatura limitado al 1,5% de la temperatura, la ciudad debe aplicar una serie de medidas en cada uno de los sectores y esto es lo que trabajamos con el municipio. Ellos dicen, bueno, voy a colocar tantos termotanques solares, tantos kilómetros de bicicendas, plantar tantos árboles. Bueno, todo esto se cuantifica en gases de efecto invernadero y se va organizando lo que es los números de la planificación climática. Es fundamental avanzar en la explicación y aparte alinearse cada año, al menos en el caso de Argentina, pero entiendo que todo país, la matriz energética va cambiando, por lo tanto también tenemos que cambiar los factores de emisión de cada año, que para esto está un equipo, que es el que tenemos en la oficina, que va dando esta información de la actualización de los factores de emisión de cada una de las acciones que ellos realizan. En el caso, en el segundo tema, que es la adaptación, hacemos un análisis de las vulnerabilidades sociales, económicas, del territorio, todo georreferenciado con mapas que se obtienen a través de distintos softwares de organismos internacionales y también hacemos lo mismo, cuáles son las tendencias de aumento de la temperatura, de aumento de las precipitaciones. Y bueno, realmente es un trabajo que al municipio le resulta muy interesante porque puede tomar decisiones a futuro. Va a saber dónde están las zonas inundadas y cuál es la población que se tiene que o no asentar en determinadas zonas. Bueno, cómo tenemos que trabajar con el tema de la temperatura nocturna para evitar los infartos. O sea, son todas mediciones que tenemos que ir haciendo juntos con el municipio y en el que integramos a todos los sectores del municipio. El sector salud se preocupará por esto, por la afectación de los sectores más vulnerables. Bueno, las obras públicas tendrán que tener un correlato con esta planificación climática y demás. Esto nos permite determinar, como se ve en este gráfico, cuáles son, donde tenemos los mayores riesgos en el tema de fenómenos climatológicos extremos y de alto impacto en las poblaciones más vulnerables. Y con estos gráficos nosotros podemos definir dónde hay que focalizar en el territorio municipal las acciones y las inversiones. Para nosotros esto es fundamental, redireccionar los presupuestos municipales y realmente vemos con enorme alegría que los presupuestos municipales respetan en gran medida esta planificación climática. Antes probablemente el dinero se direccionaba al armado de una cancha de fútbol y hoy realmente se está redireccionando tal vez a la búsqueda de reservorios para el agua en los casos de inundaciones potenciales. Así que bueno, los resultados que se van viendo de la planificación climática son sumamente interesantes y acá hay un punto a destacar. Nosotros a lo largo de los años lo único que tenemos es un crecimiento de municipios que vienen teniendo su planificación climática. Este año nosotros tenemos elecciones en todo el país cambian todos los gobiernos municipales. Estos 281 probablemente el 80% cambie de gestor municipal, de intendente, de alcalde. Lo que estamos viendo es que los alcaldes que se van, sean o no de otro partido, le están presentando la planificación climática al nuevo y ya tenemos una demanda enorme de municipios nuevos que se van a incorporar porque entienden que esta herramienta es central en la planificación. Y sobre todo porque los intendentes nuevos suelen ser jóvenes con una agenda mucho más cercana a la acción climática que tal vez la que tenían los intendentes que antes tomaban estas decisiones. Básicamente, bueno, en esto tenemos un análisis de las acciones planteadas a nivel local, en qué condiciones se encuentra la ciudad. Bueno, estos son todos documentos que llevan 100, 120 hojas con un análisis exhaustivo que se, insisto, revisa cada año en la mayoría de los municipios o como máximo cada dos años y se suben a las plataformas internacionales donde son validados por el Pacto Mundial de Alcaldes. O sea, nosotros no damos la validación de estos planes sino que ayudamos a que el equipo municipal lo realice, lo presente a nivel internacional en las plataformas internacionales y las plataformas internacionales, los organismos internacionales, en este caso el Pacto Mundial, da los sellos de validación en cada uno de los aspectos que estamos hablando. Por lo tanto, el municipio tiene un reconocimiento internacional de lo que está realizando. Cada vez tenemos más municipios que valoran esta certificación internacional y que por lo tanto los habilita en muchos casos a recibir financiamiento externo que es uno de los problemas que suelen tener los gobiernos locales. Bueno, básicamente entonces para resumir nosotros lo que hacemos es acompañar al gobierno local a planificar. Luego, junto con ellos vamos acompañando procesos de ejecución, esto que les comentaba del tema de arbolado, el tema de kilómetros de bicicendas, porcentaje de residuos que reciclan, bueno, obras que tienen que ver con la adaptación, hemos hecho capacitaciones de arbolado, de reservas urbanas municipales, siempre capacitaciones no teóricas sino presentadas por municipios exitosos que muestran cómo han resuelto determinados problemas. Hacemos el monitoreo, volvemos a actualizar el porqué en algunos temas se pudo avanzar y en otros no y volvemos a planificar para el otro año poder tener un plan actualizado del municipio. Esto realmente es un trabajo bastante intenso que llevan adelante los municipios, no todos cuentan, nosotros piensan que tenemos municipios de mil habitantes o ciudades de un millón y medio de habitantes con las que estamos trabajando, ciudades que están en la cordillera o ciudades que están en el mar o en el norte del país con clima tropical o en el sur cerca de la Antártida. Entonces, bueno, para cada ciudad uno tiene que encontrar la relación con el ecosistema, el tipo de población, bueno, los recursos con los que cuenta y la planificación es muy diferente de uno a otro pero como somos una red permanentemente estamos trabajando en conjunto. De hecho, la directiva de la red se elige todos los años en una asamblea de alcaldes y se eligen 40 intendentes que son el consejo de la red que va diciéndonos a la secretaría ejecutiva que estamos en Rosario cuáles son los pasos que tenemos que llevar adelante. Bueno, básicamente esto es lo que hacemos, insisto, tenemos 281 municipios en este momento comprometidos y trabajando con la planificación climática, tenemos medidas de las emisiones calculadas, así como también estamos trabajando con municipios de Uruguay, la ciudad de Rivera, de Chile, la ciudad del Monte, hemos hecho los planes locales de cinco municipios de Paraguay, hemos trabajado con tres municipios de Panamá, o sea que un poco la experiencia que hemos desarrollado en Argentina nos ha servido para acompañar a gobiernos de otros países que nos solicitan utilizar la experiencia que tenemos, incluso tenemos recibido delegaciones de municipios de Perú y de otras regiones que vienen a ver cómo en conjunto, porque somos una comunidad de municipios, hemos podido avanzar en la planificación climática y estamos logrando resultados. Más o menos traté de apurarme, hice todo lo posible y bueno, les agradezco muchísimo el tiempo dispensado. Gracias a vos, Ricardo, muchas gracias por tu presentación, muy interesante esta experiencia bastante consolidada, ¿no? de 12 años y en larga escala, insumos muy valiosos, muchas gracias. Ahora les propongo que viajemos un poquito desde Argentina para Colombia y voy a invitar a nuestro segundo invitado, Alejandro González, que es director de ICLEI Colombia. Alejandro, bienvenido, la palabra es tuya. Gracias. Clementine, muchas gracias, muy buenos días para todas las personas que están acompañándonos en esta sesión de trabajo y para nosotros es un gusto en ICLEI poderles compartir algunos de los aprendizajes que hemos tenido en general alrededor de toda Latinoamérica, pero también en particular poderles presentar algunos casos que hemos de manera reciente desarrollado en Colombia con todo tipo de ciudades y es el primer mensaje que quisiera mandarles. Nosotros en ICLEI somos una red de gobiernos locales y regionales por la sustentabilidad, estamos en más de 125 países y en esa medida trabajamos con todo tipo de categorías de municipios, desde los más pequeños, municipios de 5.000 habitantes hasta nuestras grandes ciudades capitales y eso lo podemos hacer porque estamos a lo largo de todo el mundo, en particular aquí en Latinoamérica tenemos dos oficinas centrales, una en México que cubre Centroamérica y desde Sao Pablo que es nuestro secretariado de Sudamérica acompañado de otras dos oficinas, nuestra oficina hermana en Argentina, en Rosario y nuestra oficina en Colombia. Quisiera plantearles como algunos mensajes iniciales, hemos estado acostumbrados a una planeación urbana clásica y esa planeación clásica se ha centrado sobre todo en el crecimiento económico y de la construcción de infraestructura y eso es necesario pero no es suficiente frente a los retos que ya tenemos actualmente y por eso una planeación urbana que migra, que busca la sostenibilidad tiene que estar pensándose en otros aspectos que complementen a esas visiones clásicas del desarrollo urbano y es ahí donde la perspectiva que tenemos en ICLEI de trabajar sobre cinco caminos pues nos ayuda precisamente además frente al tema que tenemos hoy en discusión y es cómo planificamos desde un punto de vista de nuestras realidades climáticas nuestras ciudades y por eso tenemos estos cinco caminos que es el bajo carbono basado en la naturaleza enfocado en las personas resiliente y circular y eso cómo se empalma frente a lo que conocemos generalmente como la conformidad climática y a mí me gusta pensar que la conformidad climática es como un proceso de generación de capacidades y cuando uno va a empezar a generar unas capacidades uno no arranca por el final ¿cierto? y muchas veces hemos notado que en los municipios que en las ciudades se arranca por el plan y el plan por supuesto es un elemento central pero el proceso de planificación arranca desde mucho antes y por eso digamos quisiéramos centrarnos en dos instrumentos que queremos darles el mensaje a todas las ciudades que están en este momento con nosotros los inventarios de gases de efecto de invernadero y los análisis de riesgo y vulnerabilidad climática son elementos esenciales para la planificación climática de nuestras ciudades sin esos dos instrumentos probablemente se pueda hacer un plan claro que sí pero no va a responder a las necesidades particulares de cada territorio y queremos presentarles algunos ejemplos que no hemos construido solos que los hemos construido con un montón de socios en toda Latinoamérica y en particular en Colombia y que nos han permitido entender muy bien esa dinámica acompañarla corroborarla en campo mirarla y trabajarla con los gobernantes con sus equipos técnicos pero también con la sociedad civil con la academia y con el sector privado en los últimos años hemos venido acompañando varios inventarios de gases de efecto de invernadero de manera reciente acabamos de terminar con el acompañamiento del BID y con la asociación de capitales de Colombia seis inventarios de gases de efecto de invernadero ya les voy a presentar algunos resultados de ellos los hicimos para Barranquilla para Bucaramanga para Leticia para Pasto Quibdó y Yopal y les voy a presentar algunos de esos resultados solamente para que vean que comparando los resultados de cada ciudad son enfoques que nos llevan a un plan y a una priorización de medidas completamente diferentes veamos un par la ciudad de Yopal en Colombia cuenta aproximadamente con un poco más de 180 mil habitantes probablemente llegue a los 200 mil y el resultado de su inventario de gases de efecto invernadero como ustedes lo pueden ver es que hay una predominancia del sector de afolo de agricultura ganadería forestal y otros usos del suelo otros componentes digamos no son tan fuertes el segundo es el transporte entonces miren que en esta ciudad que es una ciudad intermedia que prevalece el sector de afolo otra ciudad como Bucaramanga que ahorita nos va a acompañar el señor alcalde que es un muy buen amigo y socio nuestro miren que la gráfica es completamente diferente en una ciudad como Bucaramanga que tiene un dinamismo económico un crecimiento y una población que en su área metropolitana ya está por el millón de habitantes el sector que predomina en términos de las emisiones es el sector transporte y en segunda medida están energía estacionaria y tercero los residuos sólidos y residuos líquidos es decir miren que tiene una matriz de generación de gases de efecto invernadero completamente diferente a otra ciudad como el Ciupara y esta tercera ciudad es Leticia que es una ciudad amazónica un poco más de 50.000 habitantes está en el corazón de la Amazonía colombiana y también en conjunto es nuestro límite con nuestros países vecinos miren aquí como nuevamente cambia completamente la matriz de generación de gases de efecto invernadero y en esta ciudad en particular el efecto predominante lamentablemente en los últimos años es la alta tasa de deforestación es la que está teniendo una importancia en el sector a folio entonces miren que les he presentado de una manera muy corta muy sencilla tres inventarios de gases de efecto invernadero que cada uno de ellos nos da una perspectiva diferente unos elementos de análisis diferentes para la toma de decisiones y para su respectivo plan de acción climática entonces es muy importante siempre tener cuáles son los compromisos nacionales cuáles son las políticas nacionales pero al final la batalla para comprender digamos los efectos que está produciendo o la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos generando lo vamos a tener de manera particular en cada una de las ciudades segundo elemento ya más enfocado a los temas de adaptación y es el análisis de riesgos y vulnerabilidad climática y este es un elemento que no es tan conocido muchas ciudades se lo saltan porque sienten que no es necesario pero en nuestra experiencia más reciente con estas seis ciudades en un proyecto que nos ha apoyado el gobierno de Gran Bretaña en Colombia a través de UKPAC nos ha permitido generar una serie de información y de análisis que no nos daban los inventarios de gases de efecto invernadero o sea el inventario es el diagnóstico son los datos pero el análisis de riesgo y vulnerabilidad climática yo voy a presentarles dos mapas de esta ciudad Montería que es una ciudad un poco más de 500.000 habitantes en Colombia nuevamente para que miren que todos estos instrumentos se aplican a todo tipo de ciudades miren esta gráfica en la que correlacionamos en el análisis de riesgo y vulnerabilidad climática la seguridad alimentaria con el riesgo por sequía entonces nos permite identificar al interior de una ciudad tanto en su espacio urbano como en su espacio rural cuáles son las vulnerabilidades que tiene en función de la sequía en este caso versus la seguridad alimentaria entonces miren que tan importante correlacionar esas variables y eso es lo que nos hace el análisis de riesgo y vulnerabilidad climática y para esa misma ciudad miren esta que tan importante la infraestructura relacionada o correlacionada con el riesgo por inundación y si ustedes pueden ver hacia la parte central que son el color más naranja y rojo esa es la parte urbana de la ciudad entonces eso nos da un indicador que en la zona urbana tenemos un alto riesgo por inundaciones y eso tiene una consecuencia nuevamente sobre las decisiones y sobre las propuestas de priorización que tengamos para esta ciudad los análisis de riesgo además deben ser complementados con una mirada desde la biodiversidad y esa mirada desde la biodiversidad este es por ejemplo para una ciudad como Pereira que también es una ciudad importante en Colombia intermedia con un crecimiento con un dinamismo nos posibilitan entender a través de este tipo de instrumentos que tienen algo muy interesante es correlacionar la información técnica más actualizada más avanzada pero también con talleres y con información suministrada por las comunidades por la ciudadanía en general y nos ayuda a visibilizar de una manera más pedagógica cuáles son las potencialidades la riqueza natural que tiene un territorio y que a su vez la planificación climática responda a esa riqueza que tenemos en un territorio para llevarnos a una reflexión fundamental en este caso la gráfica de Bucaramanga y es la estructura ecológica principal la estructura ecológica comprenderla tenerla incorporada en los procesos de planificación climática nos va a ayudar a que perspectivas como las soluciones basadas en la naturaleza contribuyen efectivamente a dos aspectos fundamentales a mitigar y adaptarnos al cambio climático y a proteger y conservar nuestra biodiversidad es decir que cada vez los dos temas tienen que verse de manera integrada tienen que verse de manera articulada y eso se debería reflejar ya como tal en los planes de acción climática entonces para resumir y rematar esta presentación les he presentado dos instrumentos fundamentales el inventario de gases de efecto invernadero y los análisis de riesgo y vulnerabilidad climática que son fundamentales para llegar al momento en el que se va a construir el plan ¿se puede construir un plan sin estos dos instrumentos? claro que sí ¿podrá atender efectivamente a las prioridades que tenga o que debería tener la ciudad en materia climática? pues nosotros en Eclay le apostamos a que nuevamente construyan esa capacidad que entiendan que el proceso de planificación es un proceso permanente y continuo de generación de capacidades al interior de la administración municipal pero también de la sociedad en general y que eso a su vez permite que ese plan responda a esas necesidades y logre priorizar efectivamente cuáles son los elementos los proyectos y las acciones que deben estar bajo la lupa y bajo la priorización de los gobiernos era lo que les queríamos compartir y quedamos a completa disposición de todos ustedes para cualquier pregunta Muchísimas gracias Alejandro por esos insumos muy valiosos creo que tu presentación dejó muy clara esta complementariedad entre la parte de mitigación y de adaptación tanto en la fase de diagnóstico como en la fase de planificación y muy interesante también esto de esta perspectiva transversal de biodiversidad que creo que vamos a poder tocar un poquito entonces muchas gracias de nuevo por tu participación Les propongo ahora que pasemos a nuestra charla sobre los desafíos específicos de los líderes locales en la planificación climática con la presencia del señor Juan Carlos Cárdenas alcalde de la ciudad de Bucaramanga en Colombia y el señor Cicero Lucena alcalde de la ciudad de João Pessoa en el nordeste de Brasil bienvenido a los dos es un gusto tenerlos acá con nosotros y si les parece voy a empezar luego con nuestras preguntas mi primera pregunta dirigida al señor Cárdenas alcalde sabemos que recientemente Bucaramanga ha trabajado en la elaboración de un inventario de gases de efecto invernadero para la ciudad un hecho que no es aislado pues es una continuación del trabajo que viene haciendo la ciudad para promover la sostenibilidad y tener una política climática y ambiental sólida entonces quería saber si podría contarnos cuál es la utilidad de este inventario cuáles son los resultados o la información que arroja y bueno cuáles son las medidas climáticas que están planificando a partir de esta información por favor Clementín muchas gracias por este espacio y un saludo muy especial a mi compañero a Cícero a todos los funcionarios del BID a su capital Alejandro y Clay y veo que hay una participación muy concurrida de más de 600 personas en este webinar felicitaciones creo que es un registro muy importante respecto ya a la pregunta directa Clementín yo quisiera tal vez antes de dar una respuesta específica compartirle a todos los que estamos participando en algo que me parece relevante reflexionar todo lo que desarrollamos en términos de acción climática en términos de todo lo que tiene que ver la mitigación la adaptación misma yo creo que tenemos que siempre tener como referente que esto sin duda es una agenda que contribuye a reducir la desigualdad de nuestros territorios eso es algo muy importante tenerlo presente no solamente reducir desigualdad e inequidad sino también que nos ayuda a fortalecer nuestras democracias y a contribuir en la paz de nuestros territorios porque lo que sí es real siempre los más afectados en todos estos efectos que se generan por el cambio climático tiene que ver con población vulnerable y ya digamos como después de compartir esta reflexión con cada uno de ustedes quisiera decirles que efectivamente trabajamos con el BID con Asocapitales con ICLEI y tenemos ese inventario de gases efecto invernadero donde tenemos unos registros donde las toneladas equivalentes per cápita en Bucaramanga si bien están por debajo de la media nacional y muy por debajo de la media mundial no significa que no tengamos que hacer o tomar decisiones yo diría que acá con este estudio logramos evidenciar unas problemáticas muy particulares lo mostraba tal vez anteriormente Alejandro uno de ellos tiene que ver con los sistemas de transporte público donde actualmente su energía es de fósiles y ya de alguna manera pues estamos abordando una solución definitiva haciendo la transición a buses de energías limpias ahí hay un gran tema un gran capítulo donde también nos ha permitido de alguna manera evidenciar cuáles son los recursos para lograr un objetivo planteado por el gobierno nacional y el gobierno del presidente Iván Duque nuestro gobierno anterior donde hay un compromiso en el acuerdo de París para alcanzar unas metas específicas para el año 2030 luego ahí ya logramos con este inventario poder saber dónde actuar sabemos que los sistemas de transporte público masivo es uno de ellos también hay que mencionar todo lo que tiene que ver el consumo de energía en edificaciones institucionales en construcciones residenciales y nosotros ya iniciamos a desarrollar sistemas de energía con paneles solares en los edificios institucionales de la alcaldía de Bucaramanga como una manera de empezar a marcar la hoja de ruta de poder resolver o contribuir a la reducción a la reducción de gases de efecto invernadero otro tema importante dentro de ese inventario establecido nos ha permitido identificar que todo lo que tiene que ver residuos sólidos y aguas residuales tiene que ser agenda prioritaria para poder llegar a esos objetivos trazados para el año 2030 respecto a lo que significa el tratamiento de aguas residuales hoy yo diría que cerca del 90% de las aguas no son tratadas en nuestra área metropolitana y ya la buena noticia es que están incluidos recursos en el plan nacional de desarrollo del gobierno nacional del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro de manera que podamos abordar esa solución lo mismo en residuos sólidos hemos avanzado en fortalecer todo lo que significa la disposición final que es otro de los factores que incrementan las emisiones de CO2 en lo que tiene que ver el aprovechamiento de residuos sólidos todo el tema de material orgánico aprovechado a través del compostaje ya hay una hoja de ruta muy importante y también mencionar adicional a lo que hemos hecho ya con el BID también con ICLEI con Alejandro y todo su equipo tenemos obviamente el estudio el NAVA que tiene que ver con las soluciones resilientes basadas en la naturaleza que también es muy importante y de ese estudio hemos logrado también establecer una serie de acciones en lo que tiene que ver recuperar zonas verdes cercanas a la ciudad hemos desarrollado también el censo arbóreo acá tal vez para compartirles algo muy importante si bien cuando iniciamos el gobierno teníamos muy poca información hoy Bucaramanga puede decir con absoluta claridad que tenemos información necesaria para la planeación y dentro de estos estudios por ejemplo logramos realizar algo que es importante es el censo arbóreo desarrollamos el manual de silvicultura y en él desarrollamos el censo arbóreo pero con una noticia que si bien nos inquieta nos preocupa establece una línea de acción y es que el 70% de las especies arbóreas son no nativas y cerca del 80% son árboles que ya están enfermos luego esta información lo que nos permite es avanzar en algo que en la historia de la ciudad prácticamente se abandonó no se le plantearon recursos y hoy ya tenemos una hoja de ruta para poder recuperar toda nuestra silvicultura nuestra especie arbórea nativa para recuperar los ecosistemas y mejorar las condiciones climáticas de la ciudad yo resumiría con algo muy importante en la medida que nuestras ciudades fortalezcan la información en términos de inventarios de gases de efecto invernadero de todo lo que tiene que ver nuestros ecosistemas definitivamente nos va a ayudar a poder desarrollar esa hoja de ruta que nos permita establecer los recursos ya sean propios ya sean nacionales o ya sea de cooperación internacional pero que la ciudadanía realmente pueda tener conciencia de los compromisos que tenemos que desarrollar hacia adelante para poder tener territorios sostenibles y realmente contribuir a todo lo que tiene que ver la agenda de acción climática y repito que contribuya a reducir la desigualdad de nuestros territorios y a fortalecer nuestras democracias y a generar territorios de paz muchas gracias Juan Carlos excelente la respuesta bueno voy a dirigir ahora mi segunda pregunta al señor Lucena buenos días Cícero muy buenos días Cícero el municipio lanzó recientemente su plan municipal de acción climática que define metas y orientaciones tanto para la descarbonización como para la resiliencia de la ciudad a partir de un inventario de emisión de gases una huella hídrica y un análisis de riesgos y vulnerabilidades climáticas sabemos que ha sido un camino bastante largo y muy interesante y queríamos que usted nos cuente cuál ha sido la información clave para orientar este plan y cómo han priorizado ustedes las acciones y las metas de mitigación y adaptación para la ciudad por favor muchas gracias de saludo y a todos los participantes también es un gran placer estar aquí participando de este momento en algo que y eso tiene que ver con el futuro de las ciudades y tenemos que construir cada vez más para cumplir esos objetivos nuestro desarrollo con el plan de acción de acción climático ha sido un proceso retador en realidad y también fue un proceso crucial para garantir la sostenibilidad y la resiliencia de nuestra ciudad pero ante esos cambios climáticos pero en realidad reunimos informaciones valiosas de varias de varias fuentes primeramente realizamos un inventario de gases de efecto hibernadero y el transporte contribuye con eso con el más de 70% y ese inventario nos ha permitido entender las principales fuentes de emisión en nuestra ciudad lo que fue fundamental para identificar las áreas en donde podríamos reducir nuestra huella de carbono ese análisis de la huella hídrica nos ha dejado datos importantes sobre el uso del agua y cómo podemos manejar y gestionar eso de manera más eficiente el agua es un recurso precioso y una gestión adecuada es esencial para nuestra resiliencia climática también tenemos una alianza con el gobierno del estado en el sentido de que la empresa que opera el sistema de suministro de agua en la ciudad es una empresa estatal del gobierno del estado también hemos hecho un análisis minicioso de vulnerabilidad climática y eso nos ayudó a comprender cuáles áreas de la ciudad están más expuestas a estos efectos del cambio climático se aumentó el nivel del mar y eso bueno cómo podemos fortalecer esa cómo fortalecer ese desafío ya que nuestra ciudad es una ciudad costera todo eso ha dejado datos esencial esenciales para establecer un plan de acción climática aprovechando también este plan de la revisión de recursos de nuestra ciudad priorizamos acciones que fortalezcan para fortalecer la gestión y mejorar nuestra resiliencia y en el cambio climático además también involucramos nuestras comunidades eso ha sido fundamental en este proyecto consultamos especialistas escuchando las preocupaciones de los ciudadanos para garantizar nuestro plan y y ver también las necesidades y aspiraciones de toda la ciudadanía estamos comprometidos en realizar en hacer nuestra parte para pero para hacer esa ciudad más sostenible este es un esfuerzo continuo y estamos ansiosos para ver resultados positivos con nuestro plan de acción climática hace más de 20 años que cerramos un basurero que tenemos ahora tenemos un acervo sanitario tenemos también residuos sólidos en tratamiento que y haciendo la separación de sus productos reciclados y generando energía para esta unidad de triage que estamos instalando también tenemos un problema en nuestra ciudad y es que es la eficiencia energética en donde estamos poniendo estamos llamando al público para generar energía totalmente limpia no únicamente para los predios públicos del municipio para también para la iluminación pública que estamos cambiando alrededor de 70 mil bombillos por bombillos LED y eso nos permite en parcería con el BID por ejemplo para las comunidades ribereñas estamos haciendo todo ese proceso de retirada de las familias de áreas de riesgo y construir apartamentos para estas familias y dándoles las condiciones de empleo para esas familias y así estamos calificando la mano de obra en construcción civil para que las mujeres de estas comunidades puedan no solo usar esta calificación pero también trabajar en las mismas obras financiadas por el BID en nuestra ciudad y también estas acciones continuadas hoy por ejemplo nuestra gestión es una gestión llamada patio serio todo digital por eso tenemos una economía no solo financiera pero también con una importante acción ambiental nuestra educación hoy es totalmente informatizada nuestros alumnos incluso tienen tablets suministrados por la alcaldía con internet gratis para todos nuestros alumnos en el área de salud hemos avanzado nuestros agentes de salud usan tablets estamos avanzando en la telemedicina es decir todos los pasos necesarios para buscar alcanzar este compromiso establecido por el plan la alcaldía de João Pessoa adopta como siendo prioridad para que logremos cumplir efectivamente estos términos de ajuste hasta 2030 en donde queremos incluso ser digamos que más que avanzar nosotros queremos llegar a carbono cero emisión completamente cero muchas gracias muchas gracias Cicero y Juan Carlos por estos relatos de decisión tomada en base a evidencias y todo lo que consiguieron desencadenar a partir de estos diagnósticos muy interesante les voy a dirigir más una pregunta la misma para los dos que es sobre sobre cuáles fueron sus principales retos desafíos cuál cuál fue el aprendizado de este proceso y tal vez cuáles serían las recomendaciones que ustedes harían a otros líderes locales que están empezando esta aventura ahora Juan Carlos gracias Clementín sin duda el gran reto cuando llegamos en el año 2020 a la administración fue el tema de información la verdad muy baja la información en la administración municipal el ejercicio que hemos hecho desde Asocapitales con el BID con ICLEI ha sido fundamental para lograr tener evidencia científica primero de la problemática en qué nivel nos encontrábamos porque si uno no conoce en qué punto digamos del contexto local nacional internacional se encuentra pues es muy difícil plantear las acciones yo creo que ese fue como el gran desafío que además fue momentos de pandemia que iniciamos nuestros gobiernos en el 2020 luego teníamos la dificultad de salud pública teníamos el problema económico teníamos un estallido social y había que hacer esfuerzos en paralelo porque a veces los recursos limitan las agendas y lo cierto es que una de mis grandes banderas políticas pues ha sido tema de adaptación climática y en lo que tiene que ver la protección de las fuentes hídricas del agua y cuando uno empieza a revisar todo este gran tema también de contar con el recurso hídrico pues si bien tiene un componente de adaptación no de mitigación necesariamente pero al final terminan de alguna manera conectados todo lo que tiene que ver el cambio climático las acciones climáticas afectan nuestras fuentes hídricas luego fue un gran tema yo diría que hoy ya hay en Bucaramanga una hoja de ruta planteada para los próximos 10 años establecimos política pública de transición energética y de acción climática que me parece que es el camino para que realmente se puedan mantener los planes de acción hay fuentes hay recursos pero sin duda para el reto que de acuerdo a la línea base de gases efecto invernadero que tenemos pues los recursos van a ser muy importantes y para el próximo gobierno si bien dejaremos ya en los próximos meses un plan de acción detallado el gran reto va a ser la consecución de recursos y si no la priorización para que realmente podamos tener una acción efectiva en los próximos años de mitigación y adaptación que son al final lo que esperamos para poder seguir protegiendo la vida de los ciudadanos de las empresas y que podamos de alguna manera seguir generando desarrollo y bienestar en nuestros ciudadanos yo diría que es eso información políticas públicas y hacia adelante la consecución de recursos que sin duda los recursos propios no son suficientes pero esperamos que con información con transparencia en el manejo de los recursos podamos realmente desarrollar una agenda internacional y nacional para poder hacer concurrencia de recursos para dar soluciones efectivas ya con la información que tenemos muchas gracias Juan Carlos Cícero por tu parte ¿cuáles fueron estos estos principales retos? con seguridad hemos enfrentado desafíos para desarrollar nuestro plan de acciones climáticas y realizamos diagnósticos necesarios para verificar si había informaciones adecuadas para hacer esta jornada que hemos considerado importante para comprender y lidiar con acciones climáticas de nuestra ciudad uno de los más grandes retos ha sido la recolección de dados confiables y completos para el inventario de GEE tuvimos que trabajar con estrecha colaboración con varias instituciones y órganos gubernamentales para obtener informaciones exactas acerca de las emisiones en nuestras ciudades además de esto la disponibilidad de datos históricos confiables ha sido un obstáculo que hemos enfrentado pero hemos superado con mucho esfuerzo y dedicación es importante mencionar que otro reto ha sido la concientización y la unión de la comunidad involucrar a nuestros ciudadanos y empresas locales en proceso de planeación climática no siempre es fácil cierto pero ha sido fundamental para obtener apoyo y adherencia a las medidas propuestas la educación y la sensibilización acerca del cambio climático también fueron aprendizajes muy valiosos a lo largo de este proceso es importante tener esta concientización hemos estado desarrollando un programa por ejemplo el antiguo botadero hoy está siendo transformado en un ambiente con más de 350 mil metros cuadrados es un parque asimismo el antiguo aeroclub con 310 mil metros cuadrados también está siendo transformado en un parque en alianza con el gobierno estamos haciendo otro parque parque cuya parques lineares de 3 calles valentina soto mayor son sectores en donde hay todo un proceso que las ciudades tienen aunque la ciudad ya tenga más de 4 millones y 500 mil metros cuadrados en un resguardo ambiental en bosque llamado mato buraquino en donde tenemos un proceso de infraestructura en la ampliación de la ciudad en donde estamos movimentando más de mil calles con andenes estandarizados padronizados con acceso a personas con problemas visuales y sembrando árboles frente a los locales comerciales ya hemos sembrado más de 10 mil plántulas en estas obras que estamos entregando en las ciudades de João Pessoa más de 10 mil calles pavimentadas y organizadas esta concientización de la ciudad la población llevando a la educación principalmente de los niños y niñas abordando todo esto con ellos con seguridad iremos a alcanzar y cumplir este objetivo por supuesto con la preocupación que es necesaria y obtener fuentes de recursos financiación para que logremos no solamente implementar lo que queremos pero que principalmente logremos seguir por mucho tiempo para que la conciencia a partir de entonces tome cuenta de lo que nosotros creemos que es importante y Juan Carlos quédense con nosotros que ahora nos quedan 10 minutitos para contestar a algunas de las numerosas preguntas que nos llegaron por el Q&A voy a invitar también a Alejandro y a Ricardo que vuelvan a juntarse y haciendo una selección porque obviamente hay muchas dudas ahí compartidas compartidas por nuestra audiencia empiezo con la pregunta para Ricardo pero si tienen contribución que es sobre emisiones un participante nos pregunta de dónde toman las actualizaciones y cómo hacen con este desafío de actualizarlas a cada año o máximo dos como ustedes comentaron bien cuando uno realiza la el primer planificación climática fija 40 50 60 acciones y cada acción tiene que tener un número yo voy a cambiar tantos calefones solares voy a tantos kilómetros de bicisendas etcétera cuando lo vuelve a hacer a los dos años tiene que decir cuánto hizo de eso que se planteó y cuánto se compromete nuevamente a hacer de las 60 que se habían comprometido de kilómetros de bicisendas hizo 40 y se compromete a 40 más para los para los próximos dos años entonces la actualización lo va fijando cada municipio va monitoreando qué es lo que cumplió y va diciendo qué es lo que va a cumplir siempre arrimándonos al año 2030 entonces ese ese cambio de número nos permite actualizar la meta del 1.5 al que hay que llegar en el 2030 nosotros en el 2030 tenemos una meta en el pacto mundial lo establece así y bueno hay que llegar a esa meta que el pacto mundial ha fijado y para esto son las revisiones permanentes aparte hay que pensar que los gobiernos locales van cambiando pero ya tiene una planificación y el nuevo gobierno local cuando asume uno nuevo probablemente decida aumentar o no respetar pero en general deciden aumentar las metas que se han fijado para alcanzar los objetivos del 1.5 muchas gracias Ricardo voy seleccionando ahora una pregunta para Alejandro que creo que va a interesar bastante a otros participantes ¿qué estrategias de creación de capacidades internas pueden ayudar a los municipios a acceder a financiamiento externo para adaptación? creo que el acceso a recursos ha sido una pregunta recorriente aquí claro que sí creo que hay un elemento fundamental para entidades que apoyan y que les interesa financiar este tipo de ejercicios para las ciudades un primer elemento es sentir que hay una voluntad política uno siente que de parte de los financiadores no pretenden por ejemplo que un gobernante sea experto en los aspectos técnicos de hacer un inventario de gases de efecto invernadero sino que comprenda y que tenga una decisión política de tener la información y de utilizarla para la toma de decisiones creo que hay un elemento segundo elemento las entidades buscan en las ciudades que haya equipos de trabajo consolidados y que en la medida de lo posible garanticen que aún en los cambios de administración de administrativos políticos se mantenga un equipo técnico que logre darle continuidad a los procesos creo que eso también es fundamental lo busca mucho y tercero que las administraciones los gobiernos locales tengan la capacidad de incorporar hacer partícipes a la ciudadanía creo que también es un elemento fundamental es decir que las entidades donantes sientan que hay toda una sociedad que está preocupada por el tema que ha participado en los ejercicios de planificación y que a su vez va a posibilitar que se puedan implementar de una manera mucho más coherente pero también digamos lo decidida en la respectiva ciudad muchas gracias Alejandro estoy saltando de un tema para otro pero así es interesante ahora Juan Carlos recibimos varias preguntas sobre el tema de cobertura vegetal y quería preguntarle ¿qué metodología usaron para elaborar el inventario arbóreo y si se han dado programas de reforestación sobre este tema creo que es un poco específico de su abordaje bien interesante respecto al tema de acá acá hay un documento o hay un un plan de gestión integral de residuos sólidos que en Colombia es más una declaración no es un documento de mandatorio de obligación pero más allá de eso lo que hicimos fue primero actualizarlo con el equipo técnico hicimos una actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos para dar un contexto ese plan que se traía de los gobiernos anteriores tenía una inversión cercana a los 700 millones de pesos para todo lo que tiene que ver no solamente reforestación recuperar la silvicultura también hay un contenido importante en lo que tiene que ver la formación y el conocimiento en las escuelas todo lo que tiene que ver capacitación y apropiación ciudadana también una agenda con recicladores a ese programa a ese plan le multiplicamos yo diría 10 veces los recursos es decir le pusimos una agenda intensa y dentro de esos recursos estaba bueno y repito el manual de silvicultura que fue establecer con claridad nuestras especies nativas tanto de jardinería como de árboles y eso en el caso particular de todas las obras de infraestructura pública como colegios parques ya está establecido como obligatorio para las obras que se ejecutan en la ciudad de manera que a través de eso podamos ir recuperando todas nuestras especies nativas flores y que podamos recuperar también toda la fauna toda la fauna no solo la flora sino la fauna también que se ha ido perdiendo con la falta de presencia de especies nativas ahí hay un gran tema y vuelvo y repito en el plan de gestión integral de residuos óleos tiene un componente también académico con los barrios con las empresas de manera que todos podamos participar que haya una apropiación ciudadana porque esto no es solamente un tema de los mandatarios sino esto tiene que ir desde los colegios desde las empresas desde los conjuntos residenciales todos realmente apropiándonos porque es una agenda que definitivamente tiene que ser colectiva no es solamente de los gobiernos ni locales ni nacionales incrementamos vuelvo y repito recursos para todo lo que tiene que ver la gestión integral de residuos sólidos manual de silvicultura y un plan de trabajo para los próximos 10 años ok muchas gracias Juan Carlos voy ahora con una pregunta para Cicero Cicero usted comentó sobre el plan maestro de la ciudad que fue elaborado en paralelo al plan de acción climática y una pregunta es cómo ocurre la integración entre el plan de acción climática y el plan municipal de riesgos de desastres entonces tal vez sería interesante entender esta integración entre los tres ya que tienen estas tres iniciativas de planeación simultánea por favor sin duda con esa alianza con el BID tenemos un mapeo incluyendo todas esas áreas de riesgo de la sociedad adentro del plan de acción climática y también están establecidas las acciones que pretendemos y que algunas ya están bastante avanzadas y que nos queremos nosotros queremos cada vez más hacer ese monitoreo de riesgo así en este periodo de invierno aquí en Son Pessoa por ejemplo nosotros no tuvimos ningún incidente ningún accidente climático eventualmente eso sucede en la en la ribera de nuestros ríos entonces nosotros buscamos limpiar los ríos también educar todas esas comunidades ribereñas y eso ha producido un efecto que nos da un poco de tranquilidad en ese aspecto debido a todas esas medidas adoptadas y todo ha permitido cambiar la rutina de nuestras ciudades pero una vez más les digo que trabajamos con estas informaciones ya estamos bien bastante estructurados tecnológicamente para que podamos acompañar y monitorear todas estas acciones que nos permitirán avanzar como yo comentaba hace un rato con el con el alcalde que está aquí al lado mío hoy día tenemos alrededor del 25% del territorio de nuestra ciudad con cobertura vegetal y con esta política que tenemos de movilidad urbana estamos incrementando aún más esta participación de la cobertura ambiental y también tenemos el monitoreo de nuestra ciudad que hace que ccc que está en fase final de instalación y que va a integrar cada vez más las acciones no solo del municipio de la región metropolitana y en parcería en alianza con el gobierno del estado no solo el tiempo está corto las preguntas son muchas entonces voy con una última que les voy a dirigir a cada uno de ustedes la misma si me pueden contestar en una frase cuál sería para ustedes lo más importante en el proceso de participación ciudadana en la elaboración de estos diagnósticos y planes cuál fue para ustedes el elemento clave en este diálogo ciudadano si será es que se demora también la traducción entonces disculpen que cambié el orden vamos creo que el tema de participación ciudadana hay dos puntos que nosotros hemos desarrollado con fuerza y que son la articulación público-privada esto genera una participación enorme porque se involucra a todos los empleados de las empresas que asumen la carboneutralidad en su trabajo cotidiano y el segundo el tema de género nosotros hemos desarrollado con la Universidad de Londres un trabajo de la inclusión de la mujer en la planificación climática con resultados excelentes entonces género y articulación público-privada son dos elementos de participación ciudadana que hay que tener muy presente excelente Ricardo muchas gracias Alejandro por favor en la participación fundamental reconocer el conocimiento de todos los actores cada uno tiene visiones diferentes y formas de expresarlo y entender los problemas y los retos pero en los espacios de participación todos por igual gracias Alejandro Juan Carlos por favor yo les compartiría tal vez algunas experiencias y tiene que ver desde la academia de los niños yo creo que cuando uno empieza a intervenir esta agenda con los pequeños de la ciudad hay una forma bastante interesante de poder compartir con los adultos creo que nosotros los adultos ya de alguna manera hemos perdido cierta sensibilidad si la hay en los niños y en las mujeres comparto el comentario de Ricardo creo que esa es una buena manera de abordar la apropiación ciudadana ese sería tal vez mis comentarios para compartir y obviamente trabajo colectivo con la sociedad civil gremios universidades todos pero mi experiencia exitosa es con los niños de la ciudad gracias Juan Carlos muy interés muy complementar sus respuestas muy interesantes Cícera por favor yo creo que es común para todos esa necesidad de la participación de las comunidades porque nuestra nuestra misión como gestor es cuidar de la ciudad y lo que es más importante es cuidar de las personas de la ciudad entonces entendemos que cuando se abre ese diálogo puede ser por iniciativa privada academia con la misma comunidad usted debe tener fondos que le deben proporcionar un margen de gestión mucho mayor en el caso de John Pessoa tenemos un programa que es nosotros tenemos plenarias en las comunidades en donde escuchamos la opinión de la gente si usted fuera alcalde haría que ese es el programa que tenemos si usted fuera alcalde para identificar la demanda social y buscar juntos una solución para la cuestión ambiental la cuestión de salud todo eso nosotros trabajamos escuchando a la comunidad porque así nuestras acciones tendrán un margen de acierto mucho mayor ¿no? y intentar implantar eso en las comunidades muchas gracias Cicero por su disponibilidad y sus aportes muy valiosos ha sido un placer compartir este momento con ustedes y ahora para finalizar le voy a devolver la palabra a mi colega María Camila coordenadora de nuestras redes ciudades gracias muchas gracias Clementina y muchas gracias a los panelistas de hoy la verdad es que la conversación estuvo muy interesante las presentaciones de todos están disponibles para que las puedan descargar en el chat agradecerles muy especialmente a cada uno ha sido espectacular oír a a Juan Carlos Cárdenas alcalde de Bucaramanga y a Cicero Lucena alcalde de Joao Pessoa en los desafíos y oportunidades que tiene en la vida real la planificación climática de las ciudades de Bucaramanga y de Joao Pessoa muchas gracias también a Ricardo Bertolino director de la red de ciudades por el cambio climático en Argentina por compartir con nosotros este increíble trabajo que están llevando a cabo las ciudades como las apoyan para su planificación climática realmente son un ejemplo a seguir en toda la región también agradecer a Alejandro González director de CLEI de Colombia por compartir con nosotros el trabajo que han hecho con el tema de los inventarios de gases de efecto invernadero en las ciudades y así como las lecciones aprendidas y la experiencia que han ido acumulando para que todos podamos tomar ejemplo y aprender cómo planificar mejor la acción climática en nuestras ciudades para finalizar por supuesto agradecer también a Clementín por la excelente moderación de hoy al equipo organizador sin el cual esto no habría sido posible a todos ustedes por acompañarnos en estas dos semanas a invitarlos al próximo miércoles y tal vez antes de irnos quisiera pedirles que nos ayuden y nos den un poco de feedback sobre lo que hoy oyeron la discusión la interesante discusión que tuvimos sobre planificación climática en tu ciudad que nos gustaría que nos contaran una pregunta de evaluación a partir de lo que hoy discutieron cuéntanos un elemento clave que crean que debe ser considerado en la planificación climática de su ciudad ahí está el mentímeter por favor para que aprendieron que creyeron que valía la pena traer de estas experiencias que oímos de los alcaldes que oímos de ICLEI que oímos de la red argentina de municipios por el cambio climático que pueden servirles para planificar mejor la acción climática en la ciudad de cada uno de ustedes invitarlos a participar y bueno finalmente los dejaremos con la última pregunta de evaluación abierta para que puedan responder en la plataforma y la puedan ir contestando un poco sobre la retroalimentación que tienen ustedes hoy de la sesión de hoy para nosotros es muy importante yo me despido agradeciéndoles a todos por habernos acompañado hoy e invitándolos a que terminemos la serie de acción climática en las ciudades el próximo miércoles 4 de octubre muchísimas gracias por estar con nosotros en las ciudades Gracias por ver el video